Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Octopack Traveler y en esta ocasión vamos a darle a Termalia, el tercer capítulo del señor Olberich, nivel 32 ya os expliqué en el vídeo anterior cómo conseguí una suya de nivel bastante rápida y potente, así que let's go Eso es, tengo cosas que hacer aquí, efectivamente, vamos primero con la de Olberich que venía buscándolo a Helbridge o a, no me acuerdo el nombre exactamente, ¿vale? El exterior a Olberich, venció en la línea bastión del vencedor, efectivamente, el derrotar a Gustav, caballero negro en combate final Gustav le contó a Olberich, efectivamente, el de Har, la historia de un lugar perdido cuyo rey no hizo nada por evitar y de como Ergan, junto, vengarse de la corona, juro vengarse de la corona ¿Acaso la venganza lo motivó a empuñar su espada? Si es así, sigue empuñándolo, aunque su sed de venganza se ha deshaciado Ahora ha perdido también de su propósito, Olberich debe hallar su respuesta cara a cara, pues solo un duelo a espada le revelará la verdad Finalmente Olberich llega a Termalia Ergan, está por este pueblo, sería mejor que pregunte, no creo, no creo que esté por este pueblo, ¿vale? Sería demasiado obvio y además queda un capítulo más Habla con la gente del pueblo, let's go Vamos a escrutar, vamos a ir preguntando, 54% No Vamos a ir viendo, vamos a ver Vale, hay un cofre Ahí hay gente Bueno, perdón, no he informado, solo una serpiente Vale Vamos a escrutar Nada, nada Absolutamente nada Bueno, no sé por qué no le podemos dar eso cuando sabemos dónde está Vamos a escrutar, no, es muy poco Vamos a ver, vamos a guardar Y vamos a ir preguntando Necesito ir a dormir, eh, necesito... disculpe, ¿conoce un hombre llamado Edhar? El hombretón de la espada se lo conoce todo el mundo Protigió el pueblo de ese maldito hombre lagarto cuando parecía que se nos iban a comer vivos Algunos dicen que nuestro salvador y yo no voy a llevarle la contraria No sabría dónde puedo encontrarlo La taberna Me temo que no, no sabía mucho la verdad Ya veo, en cualquier caso, gracias por su ayuda Vale, gracias por ayudarme Para ayudarme, busco un hombre que se hace llamar Edhar ¿Edhar? ¿Está buscando al espadachín? Pues... ¿Entonces lo conoce? Sí, lo conozco bien, todos lo hacemos Estamos en deuda con él En deuda, claro, lo voy a explicar ahora mismo del lagarto y tal Eso es verdad, este pueblo sufre una plaga de hombre lagarto Hace tiempo se conformaban con quedarse en su guarida y dejándonos en paz Pero empezaron a tomar la cola de viajeros que entraron y salieron del pueblo La cosa pintaba mal hasta que Edhar apareció y empezó a ocuparse de ello por nosotros Muy raro es ¿Dónde está ahora? Eso no sabría decírselo, no suele pasarse por las calles Ya veo, muchas gracias por su ayuda Vale Pues nada, antes de preguntar al último Vamos a ir aquí para dormir, ¿vale? No vaya a ser que de repente haya una pelea y estemos ahí un poco flojos de PH y PV Disculpe señora, ¿conozco a un hombre llamado Erhar? Ejejar ¿Eh? Supongo que se refiere al espadachín Supongo que sí Ahí cienso Hace un tiempo he sacado una de las carganas de la garra de los hombres lagarto Ir a trabajar al pueblo sana y salva Esa es una especie de aire local, aunque yo no me he llegado a verlo en persona No sabré dónde puedo encontrarlo No Ni idea, no se le da mucho ver el pueblo Vamos a ir ahora a la taberna seguro, vaya, qué lástima, gracias de todas formas Iremos a la taberna como siempre, ¿no? Y... ¿o no? Mira, ¿no? Eh, usted, alto La ha ordenado, la ha ordenado que nos ataque Si no le importa, tenemos unas preguntas ¿Acerca de qué? About us ¿Es usted el que ha estado molestando a los vecinos con preguntas acerca del señor Erhal? Hay que pelear Sí, he estado preguntando por él Menos mal que he guardado, ¿eh? Me han dicho menos mal que he pasado por dormir, ¿eh? Puedes decirnos por qué Vamos a pelear, venga, vamos a darnos de tontería ¿Qué le digo? No quiero mentir, pero... Por lo que cuentan los vecinos es una auténtica leyenda del hogar ¿Qué pensarías si conocieran el rencor que le guardo a su oro y salvador? Señor, si lo prefiere podemos ir a un sitio más privado, a ver si ya lo explicamos a base de palo Si, creo que será lo mejor ¿Qué clase de vida ha llevado aquí, Edhar? ¿Acaso has encontrado un nuevo propósito? ¿Has encontrado una cosa en la que empuñar tu espada? ¿Y de ser así le encantaré yo? Tiene pinta de que nos vamos a zurrar en privado, ¿no? Ah, no, mira Vale, vale, un momento, a ver si lo han entendido Este se llama Alberi Eisenberg Conocido como la hoja inquebrantable de Cuerneburgo Un reino que cayó hace 10 años Y está en busca del señor Edhar, que antaño fue caballero del mismo reino Pero no le hemos dicho la verdad, no le hemos dicho... Eso es, sí, pero no le hemos dicho por qué Ahora todo es claro, es un honor de la bienvenida a Termalia A un camarada de nuestro señor, efectivamente Era un camarada, pero no le ha dicho el motivo En vez de me lo hemos dicho directamente al señor Nos habríamos sido tan descorteses de arrastrarlo a ese sordo Puede que el resto de mi historia no sea tan agradable Ocurrieron muchas cosas entre Edhar y yo desde los días que luchamos codo con codo Cosa que es mejor no compartir en las calles donde los vecinos podrían oírlas Aún así, confío en que no tenga problemas en compartirla con nosotros Sir Orberich Capitan Bale, señor Dejándonos me gustaría hablar con Sir Orberich a solas Si os parece bien Sir Orberich Por supuesto, yo también tengo preguntas Seguro que sí Entonces me marcho a esto, pasar de vista a la tropa Debeis entender que soy la razón por la que desea la lucha por esta ciudad ¿Ah, sí? Nos conocimos por casualidad Ha habido hablar de los hombres lagartos, ¿cierto? Hay de hablar que ha habido ataques a viajeros de las afueras del pueblo Una caravana sufrió una emboscada, pero los mercaderes tuvieron suerte Ese día el señor Edgar repelió a los arsatantes y escortó la caravana de vuelta a la ciudad Cuando me dijo su nombre lo reconocí inmediatamente Le pregunté si antaño fue caballero de Cuerneburgo y no lo negó Lo fue Era evidente que viajara sin rumbo así que lo invité a quedarse con nosotros Al principio todo, pero finalmente aceptó quedarse y prestarnos ayuda en la medida de lo posible, dijo ¿Y desde entonces os ha ayudado a mantener la raya a los hombres lagartos? Eso, y los vecinos están muy agradecidos por sus servicios Supongo que querréis saber dónde se encuentran Sois antiguos camaradas, los mayores caballeros de su reino No tengo ningún motivo para ocultarnos, la verdad Por lo que parece este pueblo necesita a Ezar Pero yo he venido dispuesto a derramar su sangre si es necesario Debería enfrentarme a él ahora, es el momento adecuado Ha encontrado una nueva casa de hoja, empuñando ahora tu espada por una cruza noble Un Spachin necesita algo a lo que proteger Esa es la respuesta que has encontrado Tengo que hablar con él, necesito saberlo Necesito saber si he encontrado un propósito como el que él me arrebató Y si es así podrá devolvérmelo lo que he perdido Hombre, no, el rey no te lo va a resucitar, la verdad No, ninguna, sobre todo, decime dónde está Muy bien, señor, ya está ¿Qué bien, señor? Solo hombre lagarto, todo una horda Un de maldición Te dirigen al pobre señor Nunca habíamos visto tantos juntos ¿Dónde está el señor de Ezar? Ha ido a las cuevas, lo último que supimos es que luchaba solo Por la palabra de los dioses, esperemos que salga airoso Mientras reunir a todos los hombres que podáis, marchar al encuentro de la horda Después lo primero, cuando hayamos repelido de ataque, iríamos a uno chido de Ezar Sí señor, vamos a ir nosotros Pero no creo, habiendo un capítulo más, no creo que vayamos a... Me permite ir a... Sin más que bienvenida, necesitamos todas las espadas que podamos Algo va a pasar porque nosotros no vamos a poder luchar contra Ezar, ya que no es el último capítulo Si no, lucharemos con él, preparados para la batalla, partimos de inmediato Sí señor Señor Beli, seguid movado, estoy listo Ahora vamos en el sendero del lago Ahí estaré Vale, voy a comprar armas si las necesito Lo primero es proteger el pueblo, ya habrá tiempo de buscar a Ezar Un oasis, la fuente de la vida del desierto, en efecto, el oasis aporta agua a todos los pueblos de los alrededores ¿Ah sí? Sí, algunas aldeas tienen pozos pequeños pero nada, capaz de igualar la cantidad de agua que fluye por aquí La civilización ha florecido desde la antigüedad Ese oasis es prácticamente un milagro, una bendición de los dioses Pues entonces hay que hacer todo lo posible para salvar esa civilización ¿Estás conmigo? Por supuesto, tienes mi apoyo incondicional Vale, con tu fuerza y mi inteligencia yo diría que somos invencibles Esto para que así sea Let's go ¿Otra charla? ¿Vale? Vamos a oír otra charla de Captur Calvary Hienich ¿Conoces a esa criatura? Sí, bueno, al menos a sus primos acuéticos Estos se han adaptado a la arena, pero aún necesitan agua para vivir Entonces esto va a ser tan importante para su supervivencia como para esta gente En efecto, son criaturas recelosas y desconfiadas, atacan a todo el que se adentre en su terreno Mientras reclamen el dominio de su oasis, el conflicto será inevitable, entiendo La espada que porto me obliga a proteger a la gente de este pueblo Es una cosa justa, yo estaré a tu lado Ahí estamos Vale, vamos a comprar y a guardar, a ver si hubiera por aquí algún punto de guardado Ahí abajo parece que lo hay Vamos a comprar Vamos a ver Vale, hay un sable que podemos equipar Por ejemplo, voy a comprar solo... Vamos a ver, hay dos A ver, espera Vale Espada refinada Uh, qué bueno eso, qué buena pinta tiene, tío La voy a comprar a... Voy a comprar dos Voy a comprar dos Ya no puedo comprar más nada, pero no merece la pena a la hora de atacar Vamos a ver las habilidades Vale Vamos a guardar 65 horas de juego, bueno, casi 66 Y vámonos a luchar, ¿no? Si lo veréis cuando vos queráis Estamos listos Bien, debemos asegurar esta zona e impedir que lleguen al pueblo Ya están aquí ya las armas Bueno, a ver si va por oleadas Si llegáis son enemigos fuertes Vamos a ver un poco, a ver qué nos encontramos Vale Malamente porque solo tengo uno que ataca así, ¿vale? Vamos a probar con Oda Nocturna A ver cómo pegan, ¿eh? Uff, pegan fuerte, ¿eh? Pegan fuerte Vamos a utilizar primero, por ejemplo Mis lanzas Por si fueran... Es que no sé si tirar mis lanzas, ¿eh? Voy a utilizar una lanza por si fuera... Perfecto, debería darle tirado, pero bueno Ahora la tiramos sin problemas Vamos a... Solo uno, es necesario Vale, hielo Hielo Ha fallado Vale, tenemos que utilizar Con Zairu, ¿eh? Vale, estamos ya hasta arriba Vamos a utilizar mis lanzas No hemos hecho ruptura a ninguno Quita muchísimo, ¿eh? Vale Vamos a intentar romper el trabajo, si podemos ¿No? Sí Vale Voy a robar... Vida Voy a tirar con el Verich El Tajo, ¿vale? Nos queda solo uno Primero oleada, lista I need to subir de nivel Otra oleada Es que no se acaba nunca No vas a ir la guardia ¿Vale? Es diferente, ¿no? Solo un poquito más fuerte, sí Hielo Vale Lo mismo que antes de haga Voy a tirar la guardia Son un poquito más fuerte que los anteriores Por el escudo Por el tamaño del escudo Pega poco Vale 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 Han amenenado Perfecto Voy a tirar cura, ¿eh? Vale Vale Voy a tirar cura, ¿eh? De nuevo vamos a tirar azar mil lanzas, ¿vale? a ver si rompemos, no rompemos tampoco y vamos a utilizar la bestia me quiero atacar, quiero atacar a los otros dos vale, nos queda uno por romper y vamos a ir a muerte vamos a atacar a la delante a ver qué color tienen ahora no, nos va a atacar vale vamos a robar vida vamos a atacar al primero a ver si lo quitamos del medio no, porque es poco, pero vale, ataque al doble uno menos, vamos a ponerlo de atrás tenemos que darle vida al verige vale, ahora no creo que muera nadie sí, tienen que hacer un golpe vale está low, está muy bajo están súper bajos voy a atacar voy a darle aquí voy a romper primero el de abajo que es el que más cerca va a atacar vamos a utilizar la de mil lanzas, a ver si rompemos alguna vale vale tenemos que atacar a la de arriba también, que es el que... pero... necesitamos vida, eh necesitamos vida, eh vale todos casi lleno menos al verige no pasa nada voy a hacer una lluvia de flechas voy a hacer una lluvia de flechas a ver si... creo que la única manera de atacarlo hay un poquillo vale pronto vamos a ver ahora qué podemos hacer eh uff los dos están casi muertos, eh vale uno menos ya solo queda uno vamos a reventarlo con la espada se ha acabado tenemos un nivel bastante alto, eh muy superior al que deberíamos de tener por eso no estamos muriendo pero si no con un par de ataques de eso nos reventarían, eh hemos conseguido detenerlo de momento estaría bien el señor Edgard, señor si hay un hombre que pueda sobrevivir solo es él vamos así contra tantos me haría refuerzo, pero... Yuri, tenemos posibilidades conmigo entonces marchar rápido si volveréis y gracias no no creo, eh no creo que nos enfrentemos del tirón a... Edgard a la hora de aceleración no me recuerda a otra batalla la que acabó con la caída de Cuernoburgo ha querido formar parte de otro mundo para mí apenas recuerdo al hombre que era entonces ¿Acaso el odio lleva mi espada? el miedo era un propósito superior por eso yo juro por esta espada que me defenderé desde el pueblo y sus habitantes y vuestras palabras no dan coraje, señor no 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 tengo duda alguna no en mano también adivinen que tú eras bueno y valeroso ¿ves? se me da genial cargar a los hombres de hecho se crees en el que más se puede confiar por eso viajo a un tío anda le has puesto a rojo qué mujer más irritante Ahí hay el punto de guardado, vamos a entrar en breve. Quizás deberíamos de poner algún trabajo mercenario, ¿eh? No, me he confundido, era el de atrás, por las prisas. Qué mal, era atrás, pero bueno, no pasa nada, me ha sobrado. Vamos a utilizar ahora también... Y creo que el hacha también era débil, ¿eh? Vamos a probarlo y nos ahorramos a utilizarlo. ¿No? No lo recuerdo. Vamos a ver... Vamos a utilizar la gracia cuando ya nos quede solo un personaje, ¿eh? Ah, hielo, vale. No sé por qué. Aquí en este juego todos los enemigos son súper duros, son increíbles, vamos. Tienen una vida que es tremenda. Voy a romper por lo menos el de atrás. Voy a tirar fuego porque me están poniendo nerviosos ya estos personajes. Vale, solo queda uno. Solo queda uno. Vamos a tirar princesos con el baile a ver si comemos alguna cosa buena de princesa o algo. O de PT. Recuperamos vida por ahora todo positivo. Positivo. Se acabó. Se acabó. Tú deberías estudiar fuerte. Qué grande la frase, joder. Vale. Hemos guardado y vamos a entrar en la cueva. A ver qué nos encontramos por aquí. Otra vez voy a guardar. Venga, voy a guardar una vez que he entrado, pero... Ya sabéis que este juego es muy pesado y hay que guardar muchas veces porque en cualquier momento podemos morir. A ver... Vamos a utilizar vida. Que no me fío no vaya a morir Cyrus. Vamos a utilizar fuego. He perdido un hielo. Voy a utilizar de nuevo... No, voy a utilizar... A analizar. A analizar lo de atrás. Vale. No, no, no. Estoy listo. No, no. He perdido un hielo. El primero está arriba súper abajo. Vamos a ver si acabamos con él... No. Ahora sí. Está envenenado. Necesito... Está cegado. Debería de haber tirado magia, ¿eh? No. Ya os digo, vamos a guardar el baile para ver si conseguimos algo positivo. Vale, buen barrido, aunque haya fallado abajo. Vale, unos ratos vamos a centrar en el de arriba y lo desreventamos. Vamos a tirar el baile, eh... Graciela confusa por ver si hay algo positivo. No, fatal. Me hemos dejado a todos reventados. Depende del ataque que hagamos. Lo más probable es que ni sobrevivamos a la pelea, ¿eh? Vale. Voy a darle primero auxilio a ella, que puede revivir aunque no tenga pH. Sí. Pero es la que tiene más nivel y más fuerza. Vale, al ver que está ahí. Voy a darme... Voy a darle de nuevo a Prince Roche. Voy a darle de nuevo a Prince Roche. Porque ella puede dar ahora mucha vida a los demás. Voy a robar de nuevo vida. Vale. Y Anich puede revivir ahora... Ahora abajo. Vale, vamos de nuevo a hacerlo. Vale. Ahora sí. No nos ha salido bien esa gracia confusa. Vale. Nos centramos en el de abajo ya. Ahora sí. No podemos... No tenemos ahora mismo nada... Vale. Venga. Pues fácil. Nos centramos ya en el de abajo muerte. Vale. Vale. Vale, que lo mismo tiro otra vez gracia confusa por cabezón. Vale. 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 Vamos a curar, no tengo pH, ahí hay cosas, aquí hay cofres por todos lados, lo mismo No podemos estar peleando por doquier, vamos a oír, porque si no se nos hace super largo el vídeo ¿Qué pasa ahí, tío? Qué raro, hay cosas que no me atrevería a pasar No me atrevo, voy a pasar, no voy a oír, voy a oír de nuevo A ver si huimos siempre, vale, vamos a ir del tirón al enemigo, aunque queremos coger eso Ahí hay una escalera pero no hace falta cogerla, parece, vamos a oír de nuevo Bueno, nos está saliendo bien la huida Ahí está el enemigo Vamos a coger un par de cofres que parecen que hay por aquí Vamos a coger esos dos y vamos al enemigo final ya del capítulo Vale Que no sé si hacer una botella más para subir de nivel, sería lo ideal Vamos a hacer una botella más para subir de nivel Aunque no creo que suba de nivel, tendremos que utilizar ahora la gracia, a ver si hay suerte Vamos a utilizarla así Vale Vale Ese taque doble es perfecto Le queda uno, le queda un toque seguro Vale Vale, uno menos Vamos a sentarnos el de adelante Que es el más débil Bueno, ahora mismo no podemos No Vale Vamos a ver qué hacemos. Tiene que tener un toque más, eh. Vamos a probar con uno solo y guardamos un impulso. Vale. Pues no, tenía más toque de lo que yo esperaba. Ahora sí. Vamos a utilizar ahora Gracia Confusa, eh. Vamos a rezar para que nos dé algo bueno. Tenemos un turno así para reponerlo, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a sentar a los de abajo, lo matamos. Vamos a ver, eh. Vamos a rezar para que salga algo muy bueno. Un impulso de energía que no vale para nada. Debole una tiniebla. Y ahora podemos utilizar las habilidades malamente. Se debilita la defensa. Todo negativo por ahora. Muy bien. Qué bien. Ha salido genial. Ha salido genial. Se nota la ironía. Se nota la ironía. Ahora estando con la bro no puedo utilizar ninguna... ninguna habilidad. ¿Vale? No. 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 pero no quería utilizar los objetos vale, pues ya sí que nos vamos al enemigo final, ya no vamos a pelear más guardamos no deberíamos de haber guardado, deberíamos de haber utilizado el objeto primero inventario recupera pH a todos, quiero pH a todos no tenemos, qué bueno encima, buenísimo bueno ahora sí podemos guardar e irnos al boss final del capítulo vamos para adentro, ahí está Edhar, no, no es Edhar, no, sí, sí es sí es Wolverine, todos los dioses, ¿qué estás haciendo aquí? ocuparemos el primero de estos y hablaremos luego de acuerdo, vale ¿cuánto tiempo ha pasado Edhar? mucho, demasiado eso es una más cercana pensaba que llegaría hasta aquí somos los líderes de la horda, si acabamos con ellos, el resto se dispersará ya me ocuparé de la derecha entonces el de la izquierda es para mí cuidado, estas metidas son más astudas de lo que parecen cuando luchan juntas son más fuertes que la suma de sus partes no es el líder y loso en un motivo alberich vale, tiene pinta ahí estamos este debe ser uno de los líderes te pones al frente para proteger a tu ejército incluso tú tienes a alguien a quien proteger y yo no tengo a nadie voy a seguir entrenando mientras vos no estéis y cuando volváis seré incluso más fuerte que entonces entonces quizás sí cuando acabemos con lo que sea que tengáis ¿qué hacer? volved a visitarnos no importa lo que os acoye vuestro viaje este siempre será vuestro hogar pase lo que pase haz lo que mejor puedas pronto sabremos si será suficiente con eso está teniendo flabas de todos los episodios anteriores si lo veis en los vídeos hombres, formarán esa posición estas animañas no pasarán son todo gente con valor que ha ido dejando detrás de la historia que lo dios sin que llevo vuestra espada bueno sí tenemos parece que no claro que tengo algo que proteger como caballero no puedo proteger a mi rey mi reino o mis compatriotras pero ahora como espadachín errante he encontrado mucho que necesitan mi fuerza caballero de reino o simple de abundo sigo siendo una espada ni más ni menos puedo proteger a los débiles los inocentes los bondadosos esta vez no lo fallaré esta vez saldré victorioso al lío bueno vamos a ver cuáles son sus debilidades vamos a probar con Vars de Luna he hecho un poquito para el lado como siempre vale para ver que el único sitio de cámara bueno que puedo poner para no reventar todo vale ya tiene eso ahí duro vale vamos a utilizar Herbito así vemos la vida que tienen también tienen 3000 de vida vale vamos a utilizar aunque es demasiado caro pero vale vamos a ver si descubrimos algo más no uff vale vale vamos a tirar de nuevo Herbito vamos a analizar a ver que es débil vale al viento que deberíamos haber puesto un mercenario vamos de nuevo a utilizar 1000 lanzas a ver si al de atrás nada da poquísimas da poquísimas vamos a hacer la mitad a este perfecto vale vale vamos de nuevo no 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 vamos a otra azulna que os puede que matar abajo mata a los dos vale se desbloquea ¿no? vale ahora vamos a analizar a ver a que es débil vamos a echar un bullo para el lado para verlo vale vale no me fijaron cuánta vida tiene que le damos uff agüita 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 como pega agüita como pega madre mía quedan tres 49.000 de vida a la daga también y al rayo vale perfecto vale está roto vamos a ver si ya lo reventamos pegamos bastante fuerte vale vamos a tenerlo todo bastante herida para que no haya problemas hemos comprado una espada también que pegamos fuerte bueno 214 no está mal no me acuerdo pero tengo que guardar los impulso para cuando pero bueno tengo habilidad de dar le quedan dos perfecto guardamos ahora los impulso vale pega fuerte pegamos fuerte bueno vamos a utilizar ojo vamos a utilizar con boticario envenenar pero puedo ayudar a ver cuánto le quita la envenenar 4 punta de envenenamiento lo vamos a matar lo vamos a matar aquí bien 500 no es mucho tampoco pero bueno ha fallado que bueno utilizamos el push ahora vale está roto algo vamos a utilizar ahora con Zyru quizás a ver cómo le va de vida 41.000 le hemos quitado 10.000 vale debería de haberlo aguantado a ver si lo necesito para después vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero aparecen ya como heridos un poco raro si aparecen como doñados si pero aparecen en amarillo vamos a no puedo romper no me va a pegar no son pocos vale rotura estamos de nuevo tranquilos voy a tirar vamos a jugar vamos a jugar brutal brutal ese ataque vale perfecto ahora no hay que aguantar eso nos quedan 5 nos quedan 5 a ver si despierta no va a despertar vale 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 no está fuerte apenas está roto vamos a darle a ver si despierta ya pinrose vale vale vamos a ver vamos a ver a ver cuál era esta habilidad pero antes de tener una habilidad le daría a ver no un poco no me merece la pena ya está en amarillo ya está por debajo de la mitad vale quita muchísimo cada 3 golpes le quita 1200 vamos a utilizar con Haned Boticario vamos a envenenar de nuevo ahora cuando no esté utilizando no 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 tiene que dar poco de vida eh le tiene que dar poco de vida le tiene que dar ya muy poco hola 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 ¿hola? 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 WTF, que cojones es eso? Menos mal que le hemos hecho rupturas, madre mía la puta que se ha sacado de la manga Vamos a revivir a Olverich, ya Con una vida esa de clerigo no merece la pena, merece más la pena la de boticario Muy poca vida Muy poca vida No Voy a... Vale, perfecto, vamos a utilizar... Vamos a utilizar rayo, vamos a ir gastando Que no viene mi coña atrás Vamos a utilizar... A ver... Rompemos ese, vamos a reventar el de arriba Vamos a reventar el de abajo Está a uno Vale, está a cinco de ruptura Mucho Vale, está a dos Perfecto, vamos a utilizar primera vida Vale... No, sí hay que cambiar la habilidad Vale... Vale... ¿Por qué le hemos comprado la espada? Tiene que pegarme ahí con la espada Vamos a ver... Y Saiyus... Vamos a cambiar también Vale... Vamos a ir a muerte ya, eh... Vamos a ver ahora cuánto le queda Vale... Y vamos a intentar envenenar Y vamos a intentar envenenar Y vamos a intentar envenenar Ya me queda poquito Ya está casi ahorita Vale... Vamos a... Vamos a ver cuánto le queda 8000 Ah, esto está ya listo Vale, cuatro turnos de envenenamiento Vamos a utilizar... Doble ataque de... Rayu... A ver si no lo matamos ya Un turno más... Ya queda... Ahora viene Vale... Vale... Vamos a regenerar por si no No da tiempo a matarlo No le tiene que quedar nada, eh... Le hemos quitado antes 4000 Y ahora otros mil y pico Vale... Vale... Eliminado... 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 Y Saitu sube de nivel Y no da un hacha Desaparece... O sea... Como te voy a contar la Deijar... De Deijar no está... Ha desaparecido... Segurísimo... Eliminado... Eliminado... Así va a estar... Así va a estar... Vale... Sí. Sin los líderes de la manera de caerán en los caos y la confusión. No será más difícil deshacernos de ellos a nuestra convivencia. A nuestra conveniencia, perdón. Bien. Volveréis cómo me han encontrado. Gustav me lo dijo. Ha! ¿En serio? ¿Cómo le vas a esa un hija? ¿Ha sido una pieza? Está bien. He luchado para darse el pan. Me contó lo de Grimm. Tú eres de Natal. Me ha dicho algo de este largo y tendido. Te explico nada de los soldados que le hicieron a guardar hasta sus cimientos. El mundo no es fácil para lanzar a su hogar. Cuando la banda de mesa me recogió, lo estuve muy agradecido. Cuando me decidió que me hiciste un medio para acercar a Cuerna Burgo, bueno, no hizo falta que me lo pidiera dos veces. Quería venganza. Sí, contándome que no hizo nada contra el único hogar que había conocido que había reducido las cenizas. Incluso finalmente las llamas engullían lo que quedaba en su casa. Mi familia y mi amigo crían que el rey los salvarían. En aquel momento cobré que además me perdonaría al rey y Alfred, que valería por lo que habría hecho, mejor dicho, lo que no había hecho. Y así llegué a Cuerna Burgo y me convertí en caballero. Serví con la libertad de mi comandante y subí de rango. Pero ya conoces la historia, ¿no? Claro. Todo ello mientras hacía tiempo para la vuelta del final. Me cobré mi venganza con la punta de mi espada mientras el rey me miraba a los ojos. Su majestad era un hombre valiente. Ya fue hasta el final. Nunca dejó de luchar por su gente. Y con un único golpe yo lo metí en el nombre de la venganza y me agarré su sangre en el suelo de su propio reino. Creía que se había liberado, pero ya no había sentido la angustia y la verdad de la desesperación. Pero no es así. Pero no fue nada de eso. No fue tan solo vacío, frío y oscuro donde antes estaba mi rabia. Y mientras buscaba algo a lo que aferrarme, los recuerdos que vinieron a mí no fueron delante de mi hogar perdidos en uno de los años, que iba a ser como caballero con mis camaradas contigo. ¿Te arrepentiste? ¿Arrepentíme? Sí, lo hice. Me he arrepentido vivir una mentira durante tantos años en nombre de la venganza. Y aún así, por este año que parezca, te recuerdo de aquella mentira de aquellos días es tan real como todo lo que tengo. Mi época en Cuerna Burgo, los cuarteles, los entrenamientos, las justas... En cualquier caso, nos separamos de todo aquello y cada uno fuimos por su lado. Habíamos cumplido nuestro objetivo, pero nos quedamos sin casa y sin amor. Mi viaje me trajeron a la primaria, un pueblo como tantos otros. Y aún así te quedaste y ahora proteges a esta gente. Sí. ¿Qué? Me va a reventar. Me voy a reventar. Te has convertido toda tu vida. Atresaré con mi arma y te daré la paz que buscas ¿What the fuck? Pero si no, no he guardado el PH, no tengo nada Mi rey de mis compatriotos está muerto En un momento intenso, yo voy a jugar a protegeros con mi vida Porque landeé mi espada Dios es no sabe cuántos años me ha perseguido esa pregunta Pero al final no entiendo, o has perdido mi valía Igual que tú, pongo tu espada para proteger a otros Erear, no puedo fingir que comprando por qué hiciste lo que hiciste Y por más que busques mi corazón, no puedo perdonarte Solo encuentro... Debería haber sido en su aquel día La victoria de mi vida era... Si de mía, solo si podría haber salido la verdad a este rey Y a ti me convertiste en un monstruo Escúchame, Erear No perderé esta vez Y se me viene a tu arma, Erear Para el eros como nosotros, no hay otro camino No lo va a hacer No, 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 no... No me cuadraría, me quedaría loco Puedo decirte que aprenderán de mis errores Pero... ¡Qué derecho tengo! No, 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 no Si encontraré el no es, mi amigo No podrás ser de otra manera Casi sea De la victoria, ¿verdad? What the fuck... Qué, 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 qué... Bueno, vamos a lio Vamos a guardar los impulsos Vale, esa habilidad de ojos rojos es boya. Ojo por ojo esa habilidad es muy buena aquí en este ataque. Ahora que tenemos el impulso completo vamos a utilizar la habilidad especial. Vale. Vamos a ver si somos capaces. No está mal. Vamos por ojo, perfecto. Vamos a tirar el primer auxilio para ponernos bien de vida. Vale. El ojo por ojo nos ayuda muchísimo. Vamos a guardar el impulso de nuevo. Tres turnos, vale. Vale. Vamos por ojo, perfecto. Oh, qué bueno. Las tres veces, increíble. Increíble. Vamos a tirar amputación. O bueno, vamos a envenenarlo a ver si tenemos suerte. ¿Cuánto le quita el veneno? Vamos a tirar el ataque adicional. Y ahora tenemos un impulso para bajarle eso porque ahora subimos el impulso. Está ya el rojo, ahora si todo sale bien con el ataque último máximo lo reventamos. Ataca. Vale. Perfecto. GG. GG. Me rindo. Es extraño que he luchado con todos mis fuerzas con siete poderes. Es un poder superior. Y por primera vez desde que tengo memoria no me arrepiento de nada. Dime una cosa. ¿Quién era el líder de tu banda? El hombre que despegó en la caída de Cuerna Burgo. Olberic de Adoptar. Acabó cumpliendo todo nuestro reino. ¿Quién sabe lo que está pasando ahora un hombre así? Otro villano demasiado peligroso para este mundo. Lo detendré de hacerlo. Esa es la cosa que has encontrado. Yo pensaba que Edhar sería el último. Pero parece que no. Se llama Werner. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde puedo encontrarlo? Después de la caída de 1-1, partió hacia Bado Riviera. Solo los dioses saben hacia dónde fue después. Eso es todo lo que necesito saber. Lo de su caraña siempre deja un rastro. ¿Quién era o no? Vamos a tener que ir para allá. Está claro que sí. Hasta que alguien les pague los pies. Vamos a ver. Está vivo y el señor Edhar dentro. He dado una palizada. Nos costó mucho para ganar aún con los líderes de la Horda. Cuando vuestro hombre acaban con los reglazados, yo no hablo nada más que temer. En serio. ¿Había oído a ese muchacho? Mejor ha acabado por los líderes. No es el nuevo campeón. ¿Había oído a ese muchacho? No, era campeón. No era campeón. No era campeón. No era campeón. No era campeón. Parece que era el último momento para ayudar. Sí, sí. Los dos mayores que hubieran otro rey perdido luchando cola-cola. Parece que se acabó de un cuento. Así es. Teniendo nuestra gratitud eterna, si Rolverich. No lo merezco. Lo que hice, lo hice por mí. Y ahora debo coger una nueva cosa en otro lugar. Rolverich, yo... Te quedarás aquí, lo sé. Lo siento. No. Pero antes de que te manches, déjame decirte algo. Si vas a enfrentarte a Werner, ya con mucho cuidado. ¿Por qué? Jamás he visto a nadie manejar la espada como él. No es solo su habilidad. Hay algo en él que infunde miedo en los corazones de los hombres. Ahora eres más fuerte, Rolverich. Más que yo, incluso si tú y tú, también lo es. Seguro que podrás medirte contra él de igual a igual. Pero no te equivocas. Haría bien temerle. Lo de ti es un aviso a tener en cuenta. No desoeré tus palabras. Ya lo debo partir. Quizá volvemos a encontrarnos cuando esto acabe. Espero que sea así, viejo amigo. Ya sigo al ver y deja a Tratermalia. Durante muchos años había olvidado una verdad sencilla. Él puso su espada para proteger a otros y eso significa que no puede dejar libre al enemigo mortal de Cuerna Gurgo. Y así partió hacia Vador Riviera, donde su largo viaje terminara al fin. Cuarto capítulo. ¿Ya? Vale, pues sí. Pues nada, pues vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, si ya sabéis si os ayuda y os sirve, darle un like, compartir esas cosas que ayudan mucho al canal, joder. ¡Vamos, hombre! Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.